Después de varios rumores sobre que la relación entre Lambda García y Lujaduja Art había terminado, fue el conductor del programa Hoy quien confirmó a través de una transmisión en vivo y al borde del llanto que su noviazgo con el actor terminó. En una transmisión en vivo a través de Instagram, Lambda García confirmó los rumores que su noviazgo con el actor Lujaduja Art había llegado a su fin. En dicha transmisión, el conductor se vio visiblemente conmovido y declaró que está triste después de terminar la relación. Sí, efectivamente, ayer se tomó la decisión de separarnos. No es algo que haya estado en los planes de nadie, ni rondando en la cabeza, simplemente pasaron las cosas, reveló el conductor. Lambda García se sinceró y contó a sus seguidores que la ruptura con Lujaduja Art lo ha afectado y que se encuentra triste, pero que ha decidido pasar tiempo con amigos y familia para poder olvidarse un poco de este tema. Si duele mucho, estoy muy triste y son muchas las cosas que están pasando. Así se decidieron las cosas por un bien común. No se dejen llevar siempre por lo que pasa, me refiero a que ser empáticos, estuve pasándola muy mal y mi manera de sobrellevar las cosas es irme de viaje, estar con mi familia, amigos, contó Lambda García. Lambda García reconoció que hasta el momento su romance con Lujaduja Art ha sido la relación más hermosa que ha tenido. Estoy consciente de que todo es para bien. Yo me voy de esta relación diciendo cosas bonitas, hermosas y sin duda, a lo mejor es muy atrevido decirlo, pero ha sido la relación más hermosa que he tenido, con más amor, cariño. El amor está, solamente son caminos diferentes finalmente, el conductor dijo que su relación no terminó porque alguno de los involucrados fuera bueno o malo, además le deseó lo mejor a su expareja. No hay un malo ni un bueno, son dos personas que se amaron mucho. Fue la mejor relación que tuve en mida, se terminó, yo le deseo que le vaya muy bien, concluyo.